Bueno, bienvenidos a todas las personas que estén escuchando. Decir que en el vídeo de hoy tengo a un invitado especial, en este caso se trata de Shane Silveira. Y bueno, antes que nada, pues que nos comentaras un poquito, vamos a hablar del fútbol ruso. Sé que te flipas, también sé que no te gusta que te llamen experto, pero bueno, vamos a dejarlo en conocedor de fútbol ruso y también de la Premier League. Y nada, darte la bienvenida, Shane. Buenas, buenas, encantado. No es que no me guste que me llaman experto, pasa que la veo una palabra muy grande para mí. Yo desde un minuto ruso me dedico a hablar de fútbol ruso desde hace años, pero los verdaderos expertos son la gente que lleva 20, 30 años hablando de esto y que viven allí, que conocen a la mil maravillas a sus últimas 20 plantillas de los equipos y yo estoy muy lejos de ese conocimiento. Por cierto, antes que nada, no te lo había comentado afuera de los micros, pero no sé si te acuerdas porque yo hace tiempo te escribí, porque yo realmente era oyente del podcast, de fiel seguidor de lo que hacías con el fútbol ruso. Pues no, ni me acordaba, la verdad. O sea, no me acordaba el podcast, que la verdad es que fue un proyecto muy chulo que hicimos año pasado, pero al final yo soy universitario, entonces por tema de horarios este año era imposible y por medios también, pero bueno, siempre se ha planteado la posibilidad de si algún día la cosa va mejor en cuanto a tiempo y a medios, pues volver a lanzarlo porque era muy chulo tener un podcast semanal sobre fútbol ruso. Y también tienes un canal de YouTube, Minuto Ruso, si no me falla la memoria, que también está hablando de toda la actualidad del fútbol ruso y tal, ¿verdad? Sí, desde hace unos meses el proyecto de Minuto Ruso lo fui enfocando un poco también a YouTube, ya que creo que es una plataforma que a mí como comunicador me permite trabajar más aspectos, y sobre todo me permite darme un poquito más a conocer, y cada viernes estoy subiendo un vídeo, un vídeo semanal, que es, como te digo, lo que me permite el tiempo, me gustaría hacer más, pero ahora mismo por tiempo es imposible, y todos los viernes estoy subiendo un vídeo, de vez en cuando una historia, contando, hablando de equipos, por ejemplo hice una del Chertanogo, que creo que fue el que más me gustó personalmente hacerlo, porque fue repasar un club de segunda división muy interesante, incluso al club le gustó, me hablaron y tal, y nada, eso los viernes haciendo un poquito de información, también un poquito de diversión, en el canal de YouTube de Minuto Ruso. Bueno, así que ya saben todos que si les interesa, si les atrae esta idea, yo se los recomiendo al 100%. Bueno, Shane, me gustaría que hoy, bueno, vamos a enfocar sobre un ecuatoriano, sobre Christian Ramírez, pero antes que nos hablaras un poco sobre el Krasnodar, porque yo he estado informándome que es un equipo relativamente nuevo, y que debe estar haciendo las cosas verdaderamente bien, porque se está colocando en puestos europeos, ¿qué nos puedes decir del Krasnodar? El Krasnodar es un equipo ejemplo casi en Rusia, porque nace en 2008, lo funda Sergei Galitsky, que es un oligarca ruso, una persona con un poder económico muy importante y que le gusta mucho el fútbol, que era el Krasnodar, en la ciudad de Krasnodar, que ya había otro equipo que era el Kogan Krasnodar, que al final fue mal gestionado y acabó desapareciendo, y ahora está refundado en tercera división, y el Krasnodar nació queriendo un poco emular al Barcelona, a Galitsky siempre le encantó el fútbol de Pep Guardiola, de aquel Barcelona de 2008-2009, y el Krasnodar es un equipo que trabaja muy bien la cantera, que siempre ha trabajado muy bien los fichajes, es posiblemente la cantera mejor trabajada, ya está empezando a dar frutos con jugadores como Dani Lutkin, como Ignatiev, que lo ha fichado el Rubín Kazan por 12 millones, pero que son las grandes promesas de Rusia, como Shabby Shuleymanov, y yo creo que es un equipo que a largo plazo va a dar todavía muchísimo más talento, porque trabaja muy bien la cantera, además ahora se han metido en el fútbol femenino, lo cual es muy importante porque es un fútbol todavía bastante semiprofesional que tiene que crecer, y es un club que, eso que tú comentas, se creó en 2008, en 4 o 5 años ya se plantaron en primera división, ya son habituales en Europa League, y yo creo que ya, si este año no se meten en Champions, lo harán el año que viene, están terceros clasificados, y es un club que tarde o temprano se asentará peleando con el Zenit por la Liga, porque tienen poder económico, tienen las mejores infraestructuras, o junto al Zenit las mejores infraestructuras de Rusia, y el mejor trato de cantera, entonces eso es un proyecto que a medio o largo plazo va a dar muchos frutos. Es decir que es un proyecto atractivo, hay personas detrás muy responsables, y que, como bien dices tú, en Europa League está asomando bastante la cabeza, pero que, o sea, consideras que a, digamos, un periodo de corto plazo o tiempo pueda meterse incluso en Champions y dar alguna sorpresa, y creo que incluso el Krasnodar, pese a que siempre está en la zona alta de la Rusia en Premier League, de momento todavía no ha ganado ningún título, pero crees que pronto se empezará a hablar de, como de candidatos, de pelearla y al Zenit y otros equipos importantes, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que, bueno, ahora mismo el Zenit tiene un proyecto también muy bien asentado, un proyecto un poco, están emulando al Bayern, cuando el Bayern de Munich ficha a Pep Guardiola, y lo llaman porque quieren hacer un proyecto hegemónico y ganar las próximas 5, 6, 7 ligas consecutivas, y el Zenit está planteando eso, entonces está todavía un escalón por encima de Krasnodar, pero yo creo que sí que a medio y largo plazo va a pelear la Liga y en lo que son los puestos de Champions, los puestos de Europa League, ante equipos más históricos como Lokomotiv, con Spartak, como HSK, ya les está ganando la partida, y con lo que te digo, es un proyecto que, sobre todo, está muy bien trabajado, con gente muy responsable detrás, que es lo que hace falta, y más en una liga como la Rusia, que los proyectos son muy de vaivenes, ¿no? Muy de ahora meto dinero, ahora quito dinero, y así es que un año el Spartak gana la Liga, el año siguiente queda octavo, y pues son proyectos muy regulares. Claro, entiendo, entiendo. Y, bueno, ahora para irnos introduciendo un poco más en materia, en el Krasnodar, se ha sentado Cristian Ramírez, como el lateral izquierdo, el ecuatoriano, que suele ser titular. ¿Qué nos puedes decir de él, viendo alguien como tú, que sigue siempre la Rusia en Premier League, qué características, qué te parece Cristian Ramírez? Cristian es un lateral muy interesante porque es ambidiestro, que es algo que se ve muy poco en los carriles izquierdos. De hecho, ha ido corrigiendo un poco su posicionamiento, porque al principio tenía mucha tendencia a conducir con la derecha o a girar con la derecha, y sobre todo es un lateral muy ofensivo, es casi un extremo, es un jugador que, en parado, ataca muy bien. No hace tanto daño llegando, sino arrancando, ya estando en posiciones de ataque, es casi como un extremo, porque, aunque es rápido, no tiene, por ejemplo, la velocidad punta que tiene Mario Fernández, pero sí tiene muy buena arrancada. Entonces, tiene un cambio de ritmo muy hábil, tiene, además, bastante habilidad con la pelota, es capaz de regatear, es capaz de encarar y plantear la duda al lateral de si salir por dentro o por fuera, porque tiene ambas salidas. Además, tiene, eso que te digo, es ambidiestro, entonces también tiene disparo con la derecha. Y a mí me parece uno de los grandes laterales de la liga, por su proyección ofensiva, por su centro, porque también tiene un centro tocado muy bueno, por su carácter guerrero, porque también es un jugador de mucho carácter, y por su polivalencia, porque en el Cresnodar lo hemos visto, sobre todo el lateral izquierdo, pero también lo hemos visto en banda, también lo hemos visto en la derecha, y por eso mismo que te digo, porque además al dominar las dos piernas, es muy interesante tener un perfil de ese sentido, incluso a la hora de recibir balones, le ayuda mucho, si es presionado, poder devolver o proteger la pelota, dando la espalda al rival, y soltarla con la derecha, que es algo que a los laterales muchas veces les cuesta, sobre todo los zurdos, porque los zurdos suelen ser más cerrados, suelen tener más problemas con la pierna derecha, y Ramírez con esa polivalencia, la verdad es que es un lateral muy, muy interesante. Sí, exactamente es lo que comenta, Shanne, que al final Cristian Ramírez es bastante polivalente, incluso también en la selección ecuatoriana de fútbol se le ha visto jugando de lateral diestro, y es exactamente lo que dices, que no es el, digamos, el típico lateral correlón que principalmente destaque por un portento físico, que digamos, si no es bastante técnico, es, digamos, que sabe medir cuando subir y cuando bajar, o sea, ¿consideras que este tipo de características de cualidad de Cristian Ramírez va acorde con el fútbol de Rusia? Bueno, es relativo, en Rusia la verdad es que los laterales en los últimos años más bien han flojeado, se han priorizado laterales más defensivos, y los grandes equipos, por ejemplo, Zeny tiene a Douglas Santos, Spartak tiene a Ayrton Lucas, Cheseca tiene a Mario Fernández, se han priorizado más laterales sudamericanos que tengan esa proyección ofensiva que los laterales rusos no están teniendo, porque por ejemplo en Rusia en los últimos años ha salido Raskasov en el Spartak, pero no tiene esa calidad ofensiva que por ejemplo tiene Cristian Ramírez, y en ese aspecto le da algo muy diferencial a Krasnodar, de hecho Krasnodar el año pasado fichó a Skopinchev, proveniente del Rostov, que era un carrilero muy interesante, y que se le prevenían muy buenas cosas, y no fue capaz de asentarse en la posición de Cristian Ramírez, Ramírez incluso se hizo más fuerte a través de esa competencia, y yo creo que un lateral como Ramírez en el fútbol ruso no lo hay, porque está Shilkov, pero Shilkov ya digamos que está bastante veterano, y luego ya nos vamos a laterales izquierdos de menor nivel y sobre todo defensivos. Sí, la verdad es que Cristian Ramírez es un jugador muy interesante, por cierto, Seanen, que te quería preguntar, porque mucha gente en Ecuador se hace esta pregunta, suelen ver los partidos, le ven que tiene un buen nivel, está ya su cuarta temporada, tiene 25 años, no es un jugador que sea viejo, pero ya está empezando a entrar en esa edad de vamos a ver, porque si pasas, digamos, esa frontera de 25-26, la gente se empieza a preocupar porque les apetece y consideran que pueda llegar a algo más, y me gustaría que nos dieras tu opinión de si consideras que se va a convertir en un futbolista de liga rusa, o si le ves las condiciones suficientes para dar ese salto de calidad a una de las cinco mejores ligas. Yo creo que dependerá un poco también de cómo se mueve el Krasnodar como colectivo, porque creo que si el Krasnodar entra en Champions, Ramírez no va a rechazar jugar Champions con el Krasnodar. Si Krasnodar no entra en Champions y le sale alguna buena opción de Premier, por ejemplo, sí que podríamos verlo salir, o de Alemania, donde ya jugó. Es difícil porque el puente Rusia-Europa está bastante cortado en cuanto a traspasos. Lo positivo de Ramírez es que tiene ese background internacional, ya se le ve jugando con su selección, por lo tanto, digamos que los ojeadores tienen esa prueba de nivel, y a mayores creo que si hace una buena temporada de Champions podría llamar bastante más la atención. Y ya no solo eso, también es lo que comentábamos antes, ha jugado en otras ligas, ha jugado en Alemania, entonces si a un equipo alemán le interesa un lateral izquierdo, seguramente por su secretaría técnica pase el nombre de Ramírez porque ha sido un jugador que ha pasado por ahí. Al tener todos esos condicionantes, al tener también un buen agente que le mueva, hay más posibilidades de que salga de Rusia, yo creo. Sobre todo dependerá un poco de eso, de cómo se mueva el colectivo, de cómo se mueva él, porque, eso que te digo, hace falta mostrarse ahí bien fuera, pero también hace falta que el Krasnodar casi casi no entre en Champions, porque si entra en Champions, el proyecto para Ramírez va a ser muy interesante seguir jugando competición europea. Claro, y además comentabas una cosa súper interesante, Shane, y también en el vídeo que hiciste con Miguel Quintana, y es el tema de que los jugadores que van a Rusia se suelen encontrar muy cómodos, ya es complicado que los jugadores rusos salgan, pero incluso también los extranjeros, se puede apreciar que se sienten cómodos, se sienten felices, y no es tan sencillo hacerlo sacar de ahí. ¿Cuáles crees tú que sean los condicionantes? En Rusia es un país que para la clase alta se vive bien, no tanto quizá para la baja. Entonces, un futbolista en Rusia va a tener todas las comodidades del mundo, y más en Krasnodar, que es una ciudad bastante importante en el país, no es lo mismo que si tuvieses que vivir en Siberia, pero si vives en San Petersburgo, si vives en Moscú, si vives en Krasnodar o en Rostov del Don, vas a tener todas las comodidades del mundo, vas a tener un buen sueldo, y además vas a jugar competición europea, es lo que te comentaba antes. Rechazar Champions, no sé qué jugador se plantearía, al menos no jugar un año Champions, cuando tienes la opción de jugarlo en un equipo en el que llevas tres o cuatro años, donde ya estás asentado y sabes que vas a tener esos minutos. Entonces yo creo que, claro, para el jugador extranjero, llega a Rusia, tiene un buen sueldo, juega a competición europea, no es un calendario muy cargado, no son partidos de sobresfuerzo físico, dependerá también de lo que a él aspire, porque al final si un jugador dice yo prefiero la competitividad, pero habrá otros que digan yo prefiero el tema económico, y aquí pasen por ejemplo a Estados Unidos o a China, que se pagan mejores sueldos, entonces dependerá un poquito de lo que Ramírez busque. Pero bueno, en Rusia ya te digo que seguro que vive muy bien. Entiendo. Bueno, Xane, decirte que me ha encantado estar hablando contigo un poco sobre Liga Rusa, acercarlo un poco más para los oyentes que no están tan familiarizados con esta competición, también de Cristian Ramírez, decirte que nada, que para mí ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. El placer es mío, yo ya sabes que estoy encantado de hablar de fútbol ruso, es una de mis grandes pasiones, y más pues con alguien tan dedicado al fútbol ecuatoriano, que al menos yo no sabía que había un canal tan conocido y tan dedicado, y que la verdad es que está genial. Cuantos más canales haya sobre ligas extranjeras, pues para los que nos gusta ir picoteando de todos lados, y obviamente es imposible verlo todo, pues está genial que haya más comunicadores sobre ello. Claro, eso desde luego. Decir que tendréis las redes sociales de Xane en la descripción, también su canal de YouTube, y que como digo, yo antes de conocerlo, de hablar con él, yo ya le he seguido, o sea que les digo que es muy recomendado. Así que nada, muchísimas gracias, Xane. Nada, tío, un placer. Nada, tío, un placer.